La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hacia él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante De la gloria de Dios Para ti y para mí Me llena de paz Me llena de paz Aparecerá Y descansaré Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios Con su manto de Dios Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante De la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Bendición y abundante 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 Bendición y abundante